Presta atención, voy a decir que entro en calor Al verte aquí, serás mi amor Te hago el amor, pierdo el honor Y me rebajo a compraserte urgente Te mueves bien, vas a caer No me entiendes, bombón, que tu calor me enciende No resistí, es el estilo que ataca, es el estilo que ataca Vamos a discutir, que nada impida un reboco Tan solo un reboco Toma el control, vas a seguir Moviéndolo, rompiendo el beat Esta llamada, consiéntelo Dame pasión, tanta tensión me está afectando Entiendes, te mueves bien, vas a caer No me entiendes, bombón, que tu calor me enciende Me relajes a pesar, yeah, con su andar Y con su shakey shake el culo, baby Deja todo atrás, a lo que lejos No resistí, es el estilo que ataca, es el estilo que ataca Vamos a discutir, que nada impida un reboco Bailando así con tu movimiento Ven, cada momento vas a seducir Tu cuerpo pide un reboco Si estás aquí, en mi habitación Te desvestís, sin que hay amor Vas a revolcar, no desistís ¿Por qué fingir? ¿Por qué fingir? Si tienes que gozarlo, baby Que nada impida un reboco Bailando así con tu movimiento Ven, cada momento vas a seducir Tu cuerpo pide un reboco Lo resistí, que nada impida un reboco Que nada impida un reboco Bailando así con tu movimiento Ven, cada momento vas a seducir Tu cuerpo pide un reboco Es que de mi amor, moviéndote sí Te acercamos, te acercamos Es que de mi amor, moviéndote sí Te acercamos, te acercamos Enciende mi amor, moviéndote así Tan cerca de vos, tan cerca de ti